Voy a cambiar el diseño a diferencia de este para que se haga más fácil y lo que voy a hacer, en vez de hacer palitos encima de estos palitos ya hechos, voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3, que sería una cadeneta por cada palito hecho. Y ahora hago otro palito en el otro abertura, en la próxima abertura hago 3 palitos, ok, suelto un poquito de hilo para que pueda trabajar, entonces hago 2 cadenetas. Y hasta que haga 3 palitos aquí, ya, aquí hay 1, aquí hay 2, entonces hago 3 cadenetas, 1 por cada palito. Y hasta que haga 3 palitos de nuevo, cuando haga los 3 palitos hago 2 cadenetas y termino con 3 palitos en el mismo orificio o abertura. 2 cadenetas y 3 palitos, puntos medios altos, más y hago 3 cadenetas y paso al próximo orificio y hago 3 palitos. 2 cadenetas y hago 3 palitos más en el mismo orificio, en el mismo orificio, cuando está trabajando en el orificio tiene que hacer 3 palitos, 2 cadenetas y 3 palitos y después pasa las 3 cadenetas, ok. 2 cadenetas y hago 3 cadenetas y hago 3 cadenetas, 1, 2 y 3. 3 cadenetas y cierro de nuevo con punto pasado en el último palito, dejando 2 hilitos en el último palito, dejando 2 hilitos a la parte de arriba y cierro con punto pasado. Hago otro punto pasado más, hago otro punto pasado más hasta que llegue al orificio, que es donde voy a hacer 1, 2 y 3 cadenetas con un palito. Después vuelve y hace otro palito y lo mismo, 3 palitos, 2 cadenetas. En este orificio, donde está el abanico, son 2 cadenetas, 1 y 2 y hace 3 palitos. Y segundo palito y el tercer palito. Porque ahora, como hay que saltar en el espacio, tiene que hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y hago 3 palitos, donde hago un espacio de 3 cadenetas. 1, dando hilo, 2 y 3. Y ahora, 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y llego al orificio del abanico y es lo mismo. 3 palitos, después 2 cadenetas y 3 palitos. Y hago lo mismo que acabo de hacer ahora en este lado. Y así usted sigue hasta que logre el tamaño que quiere. Y en otro tutorial, voy a enseñar cómo hacer para juntar todos los pedacitos de cuadritos que le quedan. Ahí, si se va a dar cuenta, ya queda el cuadrito de la primera línea, la segunda y la tercera. Y sigue así alrededor hasta que le queden los cuadritos. Si nota, este es completamente con palito. Entonces, en esta se le deja como huequitos. Y así va haciendo su cojín o su frisa. Ok, ahora estoy acabando mi cuarta línea para mi cuadrito. Esta era la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y solo me falta esta partecita, aquí, como podrán ver. En la primera línea, era 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos, 2 cadenetas y cerraba. En la segunda, era 3 palitos, 3 cadenetas, 3 cadenetas, 3 cadenetas, 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos, 3 cadenetas, 3 cadenetas, 3 palitos, 2 cadenetas y 3 palitos. Cada vez que estaba en un orificio pequeño, se hacían los 3 palitos y las 2 cadenetas. Y cuando había un espacio acá, pues se hacían las 3 cadenetas. En la tercera línea, eran 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos y 3 cadenetas. Entonces, donde ya había hecho las 3 cadenetas, hacía 3 palitos y después 3 cadenetas y después 3 palitos, 2 cadenetas. Cada vez que está en la esquina, se hacen los 3 palitos, 2 cadenetas y 3 palitos en el mismo orificio. Ya en la cuarta y así consecutivamente. Ya en la cuarta línea, se hacían 3 palitos, 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos, 3 cadenetas, 3 palitos, 3 cadenetas y ya está llegando a la esquina. Eso es 3 palitos, 2 cadenetas, 3 palitos. Y pues aquí, ya estoy en mi esquina, así que hago 3 palitos, 2 cadenetas y... Tres palitos, 3 cadenetas. y hago mis tres palitos ya que hice mis tres cadenetas las hago aquí y hago mis tres cadenetas me faltó una y se me está agotando la batería así que estoy tratando de hacerlo lo más rapidito posible hago mi último palito acá y tres cadenetas y ahora ya cierro mi tejido cierro mi tejido con un punto deslizado o pasado corto mi hilo y cierro y ahora después escondo el hilo como generalmente hacemos y aquí ya está mi cuadrito que es más o menos el mismo sé que este gracias por ver el video chao gracias por ver el video